Música Aquí en lo que sería, no sé como se llame, lo que sea Pues bueno, en este video lo que sería, le estaría explicando los nuevos códigos que su away El creador de Blue Launcher, estaría agregando lo que sería el Blue Launcher O sea, en futuras actualizaciones Y pues la verdad, son muy buenos códigos Y pues bueno, el primer código es este, que está aquí en primera fila Que es leve.create, es la, este, parentesis name, si, mode directory Pues bueno, este código que estaría agregando eso, sería para crear nuevos mapas O sea, crear un mundo o mapa con características O sea, el nombre del mapa, la psique estaría llevando, el modo que sería subida o creativo Y la dirección del mapa, donde estaría ubicado el mapa Y pues bueno, este código sería muy bueno para crear, este, como se dice, portales o mod de portales Porque la verdad, con ese código podemos, como que dice, crear funciones O funciones para crear este código, o lo que sea Y pues bueno, el siguiente es el G9, que no, yo creo que es para saber el nombre del mapa O no, no sé la verdad para que sea eso Y es SID, creo que para extraer la SID del mapa Del mapa que tengas, o el mundo, lo que sea Pues estos códigos no, no, no lo entiendo bien todavía Porque todavía ni siquiera están implementados en el BroLunch Pero si lo estarían implementando Estos códigos son totalmente nuevos Este, no hay, todos esos que están viendo aquí Son todos nuevos que estaría agregando su web Y pues bueno, aquí tengo este código que es nunca, o sea En minicraftpy.loaderleve Que sería cuando, es igual que abrir un nuevo mapa O abrir un mapa, o lo que sea Y el close eleve sería para cerrarlo Esto del eleve, creo que es para borrar un mapa, un mapa o un mundo, o lo que sea La verdad no lo entiendo bien todavía estos códigos Pero si lo voy a entender El elevec spawn, yo creo que si está En los métodos de BroLunch, pero bueno El add time sería como agregar tiempo No sé si es para agregar más tiempo O no sé si, no sé para qué sería Pero no sé, esperemos a las nuevas actualizaciones de BroLunch Y pues bueno, estos códigos de aquí arriba no lo entiendo mucho Ahora pasemos con los siguientes de abajo Que la verdad si me interesan bastante Porque me caracterizó por estos códigos Y pues bueno Este código no va Este código ya todos lo conocen Pero este que está aquí abajo A ver Este Mop.c Sería como Este Agregar Un arma O sea Como una espada Y pues Ustedes dirán Ella ya con Con más espadas Sí Pero en sí Esas espadas no son espadas Son items Y esos items Cuando ustedes se dan cuenta Que cuando te vas a poner una armadura Y tienes el item agarrado No se parece como si estuvieras agarrando una espada Sino un item Y eso también sucede En tercera persona Que no es una espada Es un item Entonces con este código Que Lo piensan agregar Pues Se vería 100% como una espada O sea que cuando lo agarres Será En línea recta Que estaría ubicada La espada O el O el O el O el O no sé Y pues aquí tenemos Imagen Imagen Que significa La imagen No sé si Esto sería que Pueden uno Este Crear nuevos items O sea Texturas Aparte de las que ya existen Y todo eso Todavía no tengo entendido Eso Pero Este También dice Damage Que sería la cantidad de daño Que tendría la espada Y la durabilidad Que es la cantidad de tiempo Que duraría Cuando ataque su moto O lo que sea Y el ID El ID Que le pondrían Yo todos lo conocen Eso Y pues bueno Pasamos con el siguiente Que sería Imagen Y pues bueno Este código Este Es como que dice Para agregar Agregar Almaduras Si Que sea Como que dice Tu te pones Una armadura De diamante O una de hierro O de oro O no sé O de mallas O sea Así mismo Esto sería El código Que implementaría Para que las armaduras Se vieran Como si fueran Armaduras De verdad O sea Como skin Que fue Un modo Que dice Así Que se aparecía En skin Pues bueno Aquí tengo Este La imagen Que todavía No sé Si es la textura Para crear Una textura Y pues la durabilidad La protección Que tendría La armadura Y el ID Que le pondrían La armadura Y pues bueno Continuemos Con el siguiente Código Que sería Mopep.cbowitem Este es Para Como el pese Ustedes saben Que hay un modo Que agregan Más arcos Y pues bueno Con este modo Se agregaría Más arco Pero O sea Pero Que cuando Tengas Una Por ejemplo El arco Que creaste Con este código Cuando tú Piensas Dispararle a un mod O lo que sea Pues Tenga ese efecto De que se estira El arco O sea La soga Que tiene el arco Y hace el efecto Cuando lo tira O sea Sería así mismo La verdad Es pero Es esta Cosa Porque quiero Utilizar Unos Mis mods Con estos códigos Y pues bueno Aquí tengo Imagen Imagen Que todavía No sé Para qué Coño Sirve No sé Si es para Textura O no sé Para qué Este Y pues bueno Aquí tenemos También Durability Que sería La durabilidad La cantidad De daño El ID Y pues Este La cantidad De daño Es como Que en ese Igual que este Pero es diferente Creo Si es diferente Y pues Tendríamos Este El último Que yo creo Que es muy bueno Ok Que P.C.Blog Item Que yo creo Yo estoy 100% seguro Que es para crear Nuevos Este Bloques Pero estos Bloques Serían como En 3D Si ustedes Conocen El mod De Poetigun En Minecraft De PC Se darán cuenta Que cuando Tienes El objeto O sea El Poetigun Esa arma No sé Como se llame Que se ve Como si fuera 3D Eso se debe Que se ve Como si fuera 3D Eso se debe A que Es un bloque Y es un bloque Personalizado Que tiene Esas características Que se ve A 3D Entonces aquí Tenemos El bloc Places Que no sé O bloc Y places Que no sé Que significaría Sería como El código De Bloquend Detail Pero bueno Estos serían Todos los códigos Que estarían Implementando En el Bloquend Espero que lo Implementen pronto Porque quiero Utilizar Muchos Temimos Y pues Espero que les haya gustado Este pequeño Esta pequeña Información Pues bueno Sobre Tab Like Suscriban Si comenten Pues hasta la próxima Bye bye